A pensar en la equidad es el nuevo objetivo de Jaguares del Departamento de Córdoba después de su derrota dos goles por cero al visitar al Deportivo Pasto. La jornada 9 no fue muy buena en el reinicio de la Liga Bad Play para el conjunto del Departamento de Córdoba. Sin embargo, espera recomponer el camino el próximo viernes 25 de septiembre en la ciudad de Montería. Los jugadores y el cuerpo técnico hacen el reconocimiento de que hubo fallas en el partido Antepasto que tienen que ser reconsideradas. Físicamente creo que el equipo está muy bien. Tácticamente me parece que fueron juiciosos. Nos falta hacer más énfasis en la tenencia de la pelota, pero somos conscientes de que en esta cancha no es fácil hacerlo. Hay que estar muy adaptado para hacerlo. Creo que hasta donde ellos estuvieron al alcance, dieron lo mejor que podían dar. Yo me voy preocupado por el resultado, pero tranquilo porque veo que hay voluntad, que hay una excelente actitud. La imprecisión sale desde el deseo y el intento de jugar, de hacer las cosas bien. Y ya en el momento que vimos que no se podía, corregimos e intentamos jugar largo. El partido este 25 de septiembre en la ciudad de Montería será a las 6 de la tarde.